¿Qué es la sexualidad? Y que nos está acompañando para hablar justamente de la belleza, ¿ok? La belleza y cómo lo vive el concurso, los conjuntos de belleza, cómo se viven. Imagínense ustedes a esta invitada tan especial que tengo yo hoy, Lucrecia Black. Lucrecia Black es la directora del Miss Perú Trans, además de eso, tengo por aquí que Lucrecia es top model, actriz, modelo, fue señorita, señora mundial 2015. Además de eso, es presidenta de la fundación, presidenta de la fundación Lucrecia Black, que ya nos vas a hablar, Lucrecia, de qué se trata eso. Y bueno, imagínense ustedes, ella es una cajita de sorpresas, señores, una cajita de sorpresas, porque además estoy viendo que es tarotista también, tarotista, hechicera. O sea, Lucrecia, creo que te voy a invitar también para los miércoles, que tengo un programa que se llama Bienestar Sexual, que hablamos de todas esas otras alternativas que tenemos también para formar terapia en la sexualidad. Gracias por estar acompañándonos hoy. ¿Cómo estás? Bueno, primero buenas noches, buenas noches mi estimada, buenas noches a todo el Perú y al mundo también. Me siento contenta por esta invitación. Bueno, me dio penita porque no podía manejar muy bien esto de los temas del Instagram, pero bueno, mi menor que acá el personal es muy eficiente y me ha ayudado. Disculpen la tardanza, la tardanza. Bueno, me siento emocionada y contenta, como te digo, porque sabía de ti, sabía de tus programas, sé que eres una persona muy carismática, que tienes muchos seguidores y eres una persona que tienes muchas ganas de hacer cosas y eso me encanta. Me encanta siempre ser entrevistada por una mujer que siempre quiere hacer muchas cosas y que siempre tiene tanta fuerza y tanta energía, ¿no? Entonces, bueno, gracias, gracias por la invitación. Gracias, tan bella, gracias por tus palabras. Bueno, ustedes que están allí esperando pues este live y que me acompañan todos los lunes a esta hora, vamos a hablar sobre lo que es la belleza. Y qué mejor preguntarle a Lucrecia, que es una top model, además que es vive, es la directora de Miss Perú Trans. ¿Cómo se vive la belleza para ti, Lucrecia? ¿Qué es la belleza realmente? La belleza. Bueno, la belleza tiene muchos caminos y dependiendo, bueno, muchos matices y también depende de cómo lo miren las personas. O sea, particularmente para mí la belleza siempre, siempre, siempre es la interior. La interior, la espiritual, ese amor que tú transmites en las cosas que tú haces, cada cosa más significante o insignificante para las personas debe ser realizada con amor. Creo que esa es la clave principal para que algo se vea siempre hermoso, ¿no? O sea, tú puedes hacer muchas cosas y tú te das cuenta hasta cuando tú haces una comida, bueno, tú haces con ganas de cocinar y cuando tú estás con ganas de hacerlo, hasta más rica te sale, ¿no es cierto? Entonces creo que eso de hacer las cosas con amor interior es lo más valioso que tiene el ser humano para que todo salga limpio, ¿no? Para mí particularmente yo siempre he apostado por la belleza interior. La exterior es importante también porque nos hace sentir bien a nosotras mismas, cómo nos peinamos, cómo nos maquillamos, cómo nos vemos, cómo nos preparamos, cómo nos culturizamos, ¿no? ¿A quién amamos? ¿Qué hacemos? Eso sí, pero todo parte del interior, ¿no? O sea, esa es creo la parte inicial como seres humanos que somos, ¿no? El interior. Así es. Mira qué bonito lo que dices, Lucrecia, porque vista de ese punto de vista, obviamente la belleza es una cualidad que tienen las personas para transmitir una experiencia sensorial, que la podemos decir, que la podemos ver por lo que vemos, por lo que observamos, por lo que escuchamos, por lo que sentimos. Por lo tanto, ciertamente es algo físico y también es algo espiritual, dependiendo de cómo tú dices, cómo los ojos con los que te ven, porque es muy subjetiva, ¿no? Es muy subjetiva la belleza. A veces la belleza va a depender de lo que realmente es de los gustos personales de las personas, de qué es lo que realmente a las personas les interesa. Pero, Lucrecia, en el mundo del modelaje, en el mundo de los concursos de belleza, hay un estilo de belleza que es el que se ve, que son los estereotipos estos de belleza. ¿Qué opinas tú sobre justamente esos estereotipos que están buscando mostrar qué exactamente? Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, la belleza, la belleza en un certamen de belleza o en una modelo o en un evento que tenga que ver con presentación integral, obviamente es muy importante, ¿no? Entonces, pero bueno, no solo la belleza, sino también la preparación cultural, intelectual, el empoderamiento que tú puedes tener y sentir para expresar lo que la gente quiere que tú expreses. O sea, yo particularmente cuando preparo a las candidatas en mi concurso o a veces en otros certámenes que me han dicho, Lucrecia, por favor ven y prepárenme, decía la coche de mis chicas, yo voy y la preparo. Ya, a mí me dicen sargento, pero no es que yo sea sargento, lo que pasa es que si nosotros queremos presentar, que nosotros queremos presentar un certamen de nivel, no solo lo digo por el mío, sino en general, si yo preparo a las chicas, a las modelos, si yo quiero que ese concurso salga hermoso y salga con toda la finura que corresponde y él tenga el peso y el resultado que quieren los organizadores, tenemos que ser muy exigentes, no solo en la belleza, sino también en el cuidado de la persona. ¿Qué implica? Que una persona que quiere participar en un certamen de belleza, tiene que tener una alimentación adecuada, un cuidado de la piel única, tiene que hacer ejercicios, tiene que descansar, tiene que hacer todas las cosas como una nutricionista, le va a decir, como una persona que le está enseñando etiqueta integral, tiene que hacer caso. Entonces, es una preparación en todos los aspectos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una persona hace caso, estudia, se prepara, se alimenta, duerme, lleva una vida sana y saludable para un certamen, el día del certamen tú estás radiante. Entonces, asumimos con un hermoso vestido, un peinado de acuerdo a tu rostro, unos aretes de acuerdo al vestido y una actitud de triunfadora y el concurso sale hermoso. Pero para eso hay que estar así. ¿Entiendes? Entonces, claro, para mí, soy muy exigente cuando se trata de preparar candidatos. Claro, entiendo que para, obviamente, para cuando nosotros tenemos un sueño y tenemos una meta y un objetivo en la vida, pues uno tiene que tener disciplina, que es lo que estás diciendo tú. O sea, de repente te llaman, ¿cómo me dijiste que te llamaban? Como la comandante. La sargento. La sargento. Pero bueno, tiene que ver. Pero bueno, no era algo desagradable, era algo bonito, solo que en realidad es que yo he ido a preparar a chicas y yo primero las armo en tos en media luna y yo las miro. Recuerda que también como esotérica yo puedo ver la percepción del aura y sé que hay muchas chicas que vienen con temor, sé que hay otras chicas que vienen a decir que tienen problemas con las autoridades. O sea, no que yo sea sargenta, sino que las autoridades son las profesoras que te enseñan. Tienen problemas de no hacer caso o de repente quieren ganar a la otra, quieren sacarle provecho a la otra. Entonces yo me doy cuenta de eso. Entonces yo les preparo, una por una la pongo adelante, yo las miro, las escaneo como debe ser y veo sus temores, sus debilidades, sus furias, sus iras y de acuerdo a eso trabajo una por una, bueno, con cada una, ¿no? Porque fíjate Lucrece, lo importante que estamos hablando el día de hoy porque evidentemente para hacer una top model o para concursar, en un certamen de belleza implica una disciplina, implica un cuidado, pero qué bonito porque hoy en día no solamente es la belleza física, sino también las cualidades de la preparación académica que tienen las chicas, como dices tú, ¿no? Y esa preparación también espiritual, o sea, el tipo de persona que vamos a proyectar, porque definitivamente creo que los certamen tienen una función, ¿no? Y es mostrar a esa mujer que está preparada y que es bella, pero que además está preparada, que está empoderada para enfrentar pues todas las adversidades del mundo y cumplir y hacer cumplir todas sus metas y sus sueños. Pero ahora te pregunto algo. Eso también suena como a mucha exigencia, Lucrecia, y cuéntame cómo se hace con esta parte de esas personas, estos jóvenes, estas chicas, que quieren participar en los concursos pero que se sienten de repente que no son muy agraciadas, que no son muy bonitas. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo se trabaja esto cuando tú dices de repente las exigencias? Porque fíjate, no estamos hablando solamente de ese tipo de exigencias, de la física, sino que también las económicas, ¿no? Porque los trajes, los cuidados que hay que hacerse. ¿Cómo manejan eso en base a la autoestima, Lucrecia? Bueno, primero partimos sobre que si nosotros queremos hacer algo en nuestra vida, vamos a luchar contra viento y marea y lo vamos a lograr. Partimos de ahí. Eso nos implica que sepamos qué candidatas son las más, las chicas que pueden hacer muchas cosas hasta luchar en contra de la corriente para lograr su objetivo. Eso es lo primero. Segundo es que obviamente hay chicas que no son agraciadas del todo y sin embargo pueden ser unas buenas reinas de belleza. Por ejemplo, he visto chicas que son muy guapas y en la pasarela un desastre. Veo chicas que no son tan agraciadas pero en la pasarela lo hacen maravillosamente. Entonces tratamos de combinar, tratamos de rescatar. Por ejemplo, la que es muy agraciada, de repente colocarle un tipo de peinado que le haga de repente un poco más sofisticada. O sea, todo va de acuerdo con el tipo de rostro y con la actitud también que tiene la persona porque, o sea, al final no puede cambiarse la esencia del ser humano. Solo que tenemos que cumplir a cada candidata y la que quede mejor obviamente va a ser la más ganadora. Aparte que las chicas, la que es reina de belleza, bueno, en todos los concursos yo veo, obviamente tiene que ser así, no tiene que tener un don de servicio. O sea, no solamente vas a coronar a una persona para que diga yo soy la más linda y soy la reina y no. O sea, tiene que trabajar de la mano con la organización, tener ganas de ayudar, de apoyar. O sea, que ya la belleza pase al segundo plano. Bueno, que ya, bueno, gané la corona, pero ahora pues me dedico a chambear. Si tengo la fundación, pues hago obras sociales. Si tengo que ir a ayudar a la gente necesitada, voy y me pongo la camiseta y lo hago. O sea, esa es una reina de belleza, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos conseguir, ¿no? Sería como una reina de belleza, pues una mujer integral, ¿no? Integral y que está dada para ayudar y que está dada también para mostrar esa calidad humana. Ahora, te quiero preguntar algo, Iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre un certamen de belleza, entre otros certamen de belleza y la creación del Miss Perú Trans? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencia una de la otra? ¿Y cómo nace este movimiento? Digamos, el concurso de las mujeres, de las mujeres en general, las mujeres biológicas, como el Miss Perú, como tantos concursos lindos que hay acá en nuestra nación, solamente hay que formar a partir del uno, digamos, ponemos una línea y numeramos uno, dos, tres, cuatro. Entonces, solo las chicas ya tienen una base, ¿no? O sea, ya son chicas, ya saben, o por lo menos si son inexpertas en modelaje, pero ya tienen esa feminidad, esa lógica. A la diferencia de las chicas trans, partimos muchas veces desde una transición, desde que a veces son muchachos y quieren iniciarse como chicas. Y ese es un proceso que implica mucha preparación y mucho tiempo también. Le encuentran su, digamos, su modelo de cómo quieren ser, si quieren ser con cabello oscuro, cabello rubio, si quieren ser casuales, si quieren ser elegantes, si quieren ser sofisticadas. Entonces, a partir de ahí empieza la preparación a candidatas. Entonces, es como que con el concurso de trans trabajamos desde más abajo, ¿no? Porque hay una falta de realización física por lo mismo de que están a veces en una transición, ¿no? Entonces, siempre es un poquito más complicado, pero también cuando tú, el concurso de las chicas trans, pero cuando tú le pones todo el énfasis y tienes gente a tu lado que puede capacitarlas y el resultado es hermoso. Porque cuando una mujer trans llega al objetivo, es una mujer que tú la miras y tú la ves tan alta, tan glamurosa, tan hermosa y tan buena, tan segura, tan... Entonces, ves y es como una obra creada, ¿no? Entonces, como que son dos bellezas diferentes, ¿no? Hay dos, son dos caminos distintos. Yo sé que hay gente que andan luchando, que por qué existen los concursos trans y si hay mujeres. O sea, yo creo que es la diversidad. Hay gustos para todos, hay público para todos, hay gente para todos. Y creo que hay oportunidades para todos, ¿no? No tenemos que encasillarnos en todo. O sea, ¿por qué decir que solamente tiene que haber un Miss Universo o un concurso de belleza para mujeres biológicamente mujeres? Sino que también, o sea, ¿por qué no haberlo? Ahora, fíjate algo. Hay algo que me llamó la atención y es que entiendo que a pesar de que es Miss Perú trans, ¿verdad? Y se entiende para transexual que ya es la transformación hormonal o quirúrgica del hombre o de la mujer que se transforma, en este caso del hombre que se transforma a mujer. En este caso creo que también entonces me estás hablando del transgénero que está en este proceso de transición y puede participar en el Miss Perú, en el Miss Perú trans. Sí, digamos que transexuales que ya se han hecho la operación de reasignación sexual pueden participar en el concurso del Miss Perú trans. Chicas que por lo general la mayoría no son chicas que están operadas, no son chicas que están, o sea, tienen bustos, se han hecho cirugías estéticas y tienen un cuerpo muy bonito, pero no están la mayoría, no se han hecho la operación de reasignación sexual. O sea, no es un requisito importante, ¿no? O sea, que es normal si son transexuales o no, ¿no? En este caso sí que tengan una vida femenina y que en realidad puedan representar la plataforma que nosotros estamos buscando, ¿no? Que sería la mujer integral trans, ¿no? Que eso creo que sería lo que estamos trabajando ya este año por tercer año consecutivo. Y bueno, ha ido bien las cosas, ha ido bien. Este año tenemos muchas chicas inscritas, tenemos como cerca de 50. Y en este momento, bueno, creo que en esta hora están capacitándose con personal de la organización. Como se está haciendo ahora en redes, virtualmente por Zoom, capacitaciones sobre cosas integrales, ¿no? Cosas, charlas que se tienen que dar, ¿no? Y conforme va pasando los meses, se tienen que ir filtrando, ¿no? Quienes van quedando, porque supuestamente la final va a ser más o menos un aproximado a la quincena de septiembre, ¿no? Ah, ok. Entonces, en septiembre tenemos la final. Vamos a poder disfrutar de ello, ¿no? Mira, por aquí hay una pregunta que nos están haciendo bien interesante. Hola, Roderick, ¿cómo estás? Por aquí también está la doctora Joyce Barrada. A mí, bueno, son colegas, sexólogos, que si quieren hacer algunas preguntas, amigos, con mucho gusto, para eso estamos en el consultorio abierto hablando de concursos de belleza y transexualidad. Mira, aquí hay una pregunta que están haciendo y es que él dice, ¡ay, se me fue la pregunta! A ver, a ver, aquí dice, Últimamente se habla que los organizadores generales de concursos de belleza están relacionados al tráfico de jóvenes. ¿Qué saben ustedes de este medio latinoamericano? En Latinoamérica. Perdón, ¿al tráfico de qué? Bueno, creo que la persona lo que quiere decir es que los concursos de belleza también se han prestado. Últimamente parece que hay algunos escándalos donde se habla de que muchas veces los organizadores han traficado con las mujeres, han hecho tráfico de tratas de blancas, vamos a decir, o tratas de mujeres. Bueno, mira, siempre se ha hablado de todo eso. Nunca han sido temas comprobados. Yo lo que puedo hablar por lo que he visto, lo que he escuchado y sobre todo en lo mío, yo creo que nosotros como organizadores, en mi caso, nosotros nos encargamos básicamente de presentar una reina para la nación. Entonces, yo supongo que, yo asumo que si hay esos temas, deben ser las vidas personales de las reinas, candidatas, de gente que, o sea, es fuera de lo que tiene que ver nuestro proyecto, ¿no? Entonces, es como que nosotros decimos, yo quiero que tú te vistas de azul y si quiere y otro día esa persona se va a su casa, se va a su trabajo y se viste verde, nosotros no podemos ser dueña de su vino, de nadie. Eso es para todos los concursos. No es que los organizadores no estén de acuerdo con nada, simplemente que a nosotros solo nos tiene que interesar presentar un producto para la nación, pero en la vida personal de cada persona, nosotros no podemos meternos, ¿no? Entonces, yo creo que no, como dice el dicho, no debemos de ser más papistas que el papa. O sea, nos preocupamos de lo que hacemos, pero ya cada persona depende de sus valores, depende de su crianza, depende de cómo quiere llevar su vida. ¿No? Una mujer está contenta, o sea, por ejemplo, una dama, una mujer que crece dentro de un seno familiar organizado, ya obviamente tiene los valores y sabe de que una persona en esta actualidad tiene que estudiar, tiene que trabajar, no debe depender de un esposo, tiene que llevar un hogar, ¿no? Y tiene que formar una familia de Dios mediante, lo haga bien, pero no debe depender de otra persona, debe ser autosuficiente, debe manejar su propio dinero. Esas cosas son lo que nosotros inculcamos en un concurso, ¿no? Lo que hace la familia, porque al preparar a candidatas es como si fuéramos nosotros los, yo fuera una madre y preparo a mis hijas para la vida, ¿no? Ya ellas en el camino tienen que evaluar si eso es lo que desean o no, ¿no? Yo en este caso como directiva cumplo con todo lo que, como es criar como una hija, como una, preparar a una dama, ¿no? Claro. Fíjate que estoy muy de acuerdo contigo porque yo creo que es una decisión, Roderick, personal en el cuanto a que las mujeres de repente entren en concurso que tienen otro tipo de connotación y que no sea simplemente pues mostrar estos atributos de esta organización, incluso de trabajar en las organizaciones y fundaciones que tienen ellos, porque sabemos que algunas fundaciones, algunas organizaciones como la de Lucrecia, que son serias, tienen unas fundaciones donde ella misma lo acaba de decir, hacen trabajo comunitario, pero Roderick también se refería, Lucrecia, a estas personas que lamentablemente engañan a las chicas, ¿ok? Tanto transexuales como cualquier tipo de chica que siente, digamos, el sueño de cumplir, de ser una modelo, de ganar un concurso de belleza y que lamentablemente pues son engañadas en estos concursos y se ven involucradas lamentablemente en este tipo de situaciones. Yo en ese caso pues les diría a las chicas que nos están escuchando que diríjanse a organizaciones que ustedes realmente vean que sean serias. Aquí no puede pecar de ingenuidad y es que las mujeres a veces somos muy ingenuas y en aras de conseguir nuestro sueño hacemos lo que sea, pero oigan bien, lo que sea significa atentar contra tu persona, contra tu vida incluso contra tu integridad, contra tu familia, ¿ok? Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso, los sueños deben ser medidos, deben ser muy pensados y tienes que investigar. El mundo de la internet está llena, llena de organizadores que no sabemos quiénes son. Entonces les recomiendo eso, ya tenemos, por eso estamos invitando hoy a Lucrecia Black porque ella es la directora de Miss Perú Trans, una persona seria y además que tiene tiempo esta institución. ¿Cuántos años tiene Miss Perú Trans? Lucrecia. tenemos ya cerca para cuatro años de fundada y bueno, justamente como te digo, en agosto vamos a realizar el tercer concurso virtual, bueno, por lo que ya todos sabemos por ese tema de la pandemia que estamos pasando mundialmente, lo vamos a realizar por medio de las redes sociales y bueno, es una diferente, un modo distinto de reina porque lo vamos a hacer de una manera virtual, ¿no? Creo que también es bonito, por el momento las redes sociales están dominando, bueno, ya dominan el mundo porque todo se sabe por redes sociales, entonces creo que nosotros como personas tenemos que siempre ver el lado positivo de las cosas, el ser humano tiene una gran capacidad de poder decidir en su futuro, entonces si ahorita no podemos hacer un reinado en físico como lo hacemos virtual, no tendrá algunas cosas lindas que tenía un concurso físico, pero puede ser un matiz distinto y podemos encontrar otras, por ejemplo, esta es la entrevista contigo ahora y mira, por medio de ahora nos hemos conocido y a veces si hay cosas muy lindas que podemos encontrar en todo lo que tiene que ver con redes sociales, ¿no? Así es, así es, qué bonito la oportunidad que nos da estas redes sociales. Lucrecia, háblanos un poquito de tu experiencia, quisiera que nos hablara de la experiencia de esas personas que llegan a ti, ¿cómo es la experiencia de una persona que va a empezar a entrar al mundo de Miss Perú y desde que llega hasta que sale? ¿Qué experiencia nos puedes contar de esto? Vienen muchas personas, vienen personas que son aceptadas por su familia, vienen personas que también han sido rechazadas, vienen personas que tienen ganas de lograr muchas cosas como un concurso, ser profesionales, estudiar o hacer algo, tener un enamorado, pero tienen muchos temores y lamentablemente muchos de los temores y las inseguridades de las mujeres trans tienen que ver mucho con la familia, el tema de cuando han sido niños, chicos, y cómo le digo a papá y mamá que quiero ser trans y que me apoyen y el apoyo en sí de la familia, ese tema es lo que mayormente marca a las mujeres, a las mujeres trans que no han sido apoyadas por su familia porque es notable en las prácticas psicológicas, les mandamos hacer dibujos, o sea, talleres de psicología, sabemos que personas son un poco más estables emocionalmente, no hay muy tanto problema y justamente son las que tienen acercamientos con su familia y todo, entonces tenemos que trabajar un poco más con las chicas que tienen ese problema, que vienen a veces de provincia y sus papás no han aceptado, entonces por no haber aceptado se vienen a Lima y comienzan a hacer una vida, sin saber exactamente los peligros que enfrenta iniciar una adolescencia estable o inestable, porque ese es un momento muy importante, porque una chica trans que está en una transición y si quiere llevar una vida bonita y se apega a la gente adecuada, obviamente va a ser una persona exitosa, pero si se apega a las personas que no son muy adecuadas, su vida puede ser exitosa pero de una manera contraria, o sea, no buena, ¿me entiendes? la plata no lo es todo en la vida, existen los valores y el punto de visión hacia tu futuro, ¿no? Entonces hay que trabajar ese tema, porque vienen de diferentes, vienen chicas un poco a veces conflictivas que no se pueden llevar bien con otras, ¿no? Pero te diré una cosa, la mujer trans, las chicas trans cuando vienen las candidatas son muy inteligentes, lo que pasa es que están como en desorden, como que en su mente mucho desorden, pero si nosotros la ayudamos a que todo sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, tienen grandes ideas, grandes ideas, grandes proyectos de vida y son muy inteligentes, o sea, eso yo me he dado cuenta y son muy decididas cuando tú las preparas bien, o sea, tienen una destreza, o sea, por eso cuando ya moldeamos todo, ahí me doy cuenta y digo, guau, esta es la obra que se ha creado y me parece bien, qué bonito, ¿no? Entonces ahí cabe una pregunta, Lucrecia, ¿qué sería lo positivo de participar en un concurso, por ejemplo, como el Miss Perú Trans, ¿qué sería lo positivo que le quedarían a estas chicas en la participación, el ganar un concurso? ¿Qué realmente sería lo positivo? Que se le abren muchas puertas, no solo para trabajo o para estudiar o de repente para representar alguna marca o ser más popular, sino que le hace tener una seguridad interna y un empoderamiento de tal manera que donde vaya, así trabaje de modelo o de repente ponga su negocio en su casa o simplemente se vaya de viaje o simplemente se ama de casa o lo que fuese, se va a sentir segura de lo que es y no solo eso, va a saber exactamente qué hacer con su vida y qué dejar entrar a su vida o no y eso también tiene que ver mucho con la parte emocional. Hay muchas chicas que están con mucha falta de, bueno, tienen mucha carencia de afecto, entonces, con tal de que venga alguien o tienen un chico que se enamora de ellas y ellas pierden la cabeza y a veces el chico se porta mal, las abandona o las hace caer en cosas que no deben ser, entonces, la mujer trans sufre y se deprime, entonces, hay un tema que no se habla mucho pero es sumamente importante en la parte emocional, ellas son personas muy vulnerables en la parte emocional y esa es la parte en que yo siempre trabajo, el amor propio, el que acepto o no que un hombre venga y me trate mal, o sea, no porque quiera estar con un chico voy a aceptarle que haga lo que quiera, o sea, yo no tengo por qué estar en desventaja, o sea, todo eso nosotros les enseñamos a las candidatas acá. Qué bonito porque justamente uno tiene que, o sea, yo creo que hay que romper un poco ese estereotipo de belleza que es como que la belleza perfecta y que se olvidan a veces por esas exigencias de lo que realmente está dentro de su interior y lo que quieren proyectar. Es importantísimo que las mujeres, pienso yo, no sé qué opinas tú, pero que definan, una vez que yo entro al concurso que Dios defina el para qué, el para qué yo voy a estar en este concurso y ese para qué está cónfono con lo que realmente me hace feliz, con lo que yo quiero realmente en la vida, con mis proyectos y mis sueños, sería como algo muy importante definir eso, ¿no? Y ahí sería importantísimo que en los concursos de belleza, te acabo de escuchar que ustedes les hacen las pruebas psicológicas a la chica, quiere decir que ustedes son un equipo donde tienen psicólogos allí que las pueden ayudar, coach, que las pueden ayudar emocionalmente a trabajar porque obviamente esto es una competencia, como dices tú, es un trabajo, no es solamente un sueño de querer ser bella o querer mostrarle al mundo que no solamente soy bella por dentro o por fuera y que tengo muchas cualidades, sino que también enfrentar a esas emociones de competencia con las otras personas, me imagino que así como en los concursos normalmente que nosotros escuchamos de belleza, debe haber muchas rivalidades, ¿se te han presentado muchos de este tipo de problemas entre las chicas o hay más compañerismo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, las chicas aprenden a convivir, a convivir es competencia pero también se ayudan porque lo primero que le inculcamos o sea, definitivamente es eso, o sea, es un equipo, o sea, está bien, la noche final, cada una tiene que dar lo mejor de sí, pero ante todo tienen que ser como unas hermanas acá en la casa de Miss Perú Trans, porque si no habría ese tipo de unión, no podríamos hacer un equipo confiable, o sea, déjame decirte que nosotros, personas que vemos que no corresponde, nosotros vemos la manera de retirar de la competencia porque necesitamos que, en general, el grupo esté tranquilo, porque tú sabes que esto de los concursos, conforme van llegando los días hasta la noche final, cada vez es más tensión y si encima tienes un grupo de trabajo que se pelean entre ellas sería pésimo, entonces, por lo menos tiene que ser un grupo de gente que se lleven bien y que tengan dominio de sus emociones, ¿no? O sea, para eso ya han pasado la preparación de lo que es todo lo que es la capacitación integral, ¿no? De comportamiento, Dios hoy y todas esas cosas. Mira, fíjate que aquí hay una pregunta importante, dicen, en general se sabe que en el mundo de la belleza las reinas duran un año y participan como representantes por ese periodo. ¿Qué proyección tienen después, según su experiencia? ¿Qué hacen después las chicas que ganan Miss Perú Trans? Bueno, nosotros seguimos trabajando con las ganadoras de las reinas del 2018 y bueno, con las dos reinas del 2018 que es Vania Gala y Tatiana Alcántara seguimos trabajando y pertenecen a la organización y tienen su obligación, sus tareas, digamos. En este año tenemos a Celeste Rivas Plata y a Hanna Pacheco y cuando os dejen la corona que sería ya en septiembre ellas también van a trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, tratamos de acomodarla siempre dentro de algo que más o menos ellas puedan. Por ejemplo, una de repente puede ser una buena profesora de pasarela porque, por ejemplo, Vania hizo una pasarela excelente el día de la noche final. Tatiana, por ejemplo, puede ser un poco más como hablar la parte de la sociabilidad, ¿no? Lo que es ciudadanía. Ella es estudiante de la universidad y maneja muchos temas, tiene trato con muchos profesores, entonces un taller de ciudadanía no estaría más o de civismo, no estaría más o de civismo. O sea, depende de qué cualidades tenga cada reina de belleza, ¿no? Obviamente ellas tienen su trabajo, su estudio, su vida personal, pero seguimos siendo una familia y la idea es tener a nuestras reinas y que seamos cada vez un grupo de personas que nos apoyemos y nos ayudemos mucho, ¿no? O sea, en realidad en la familia del mundo trans todos nos llevamos bien. Lucrecia, además que yo pienso que, mira, fíjate qué bonito ese concepto que tú dices de familia, ¿no? Que se siente como una familia. Además que estamos hablando de que es un grupo que realmente sociablemente ha sido muy golpeado porque lamentablemente no tenemos una sociedad que todavía pues tenga esta mente abierta de entendernos y de entender que bueno, que este mundo es para todos, ¿no? Fíjate que solamente el mismo hecho del caso de la Miss colombiana que hace poco había dicho que porque Ángela Ponce Miss de España había ganado el concurso, no debía hacer ese concurso para las mujeres, o sea, solamente para las mujeres que nacieron como mujeres, decía ella, ¿no? La Miss colombiana. Entonces, fíjate tú qué importante que ustedes se vean como familia, que se apoyen y que se mantengan. Además que yo estoy pensando acá que como tú me dices que van pasando por esos procesos, es como también que ustedes los acompañan en ese proceso de llegar a hacer sus operaciones, de llegar a hacer sus tratamientos para llegar completamente a la transexualidad, ¿cierto? Claro, sí. Nosotros contamos con una clínica muy conocida acá en Perú que se llama la Clínica Continental y tenemos y tenemos un amigo que es, bueno, es más que un amigo, es un amigo muy querido mío, es el doctor Wilder Pérez Soto que él siempre apoya haciendo cirugías a las mujeres trans, ¿no? Entonces, él es una persona que nos aporta muchísimo y yo particularmente le estoy muy agradecida porque él fue el cirujano que me hizo todas las cirugías a mí desde el tiempo de mi transición. Yo a él lo conozco hace más de 20 años y de verdad que estoy contenta con su trabajo. Solo yo cuando tengo que hacerme una cirugía solamente voy a su clínica. Entonces, por eso es que tenemos una estrecha amistad de hace muchos años y bueno, él es oficiador y amigo de nosotros y bueno, y las chicas encantadas porque también ellas, las ganadoras que se hacen sus, por ejemplo, el doctor Wilder Pérez Soto de la Clínica Continental a nosotros nos obsequia la ganadora el cambio de sexo, ¿no? Y eso no lo hace con ningún concurso. O sea, por ejemplo, él puede ser oficiador a otros eventos porque es normal, o sea, él tiene que igual promocionar su clínica y su trabajo, pero él solo otorga cirugías faciales, pero nosotros por ser el concurso oficial en el Perú, por ser Miss Perú Trans, ¿no? Que trabaja de la mano con el Miss Perú de Jessica, de Jessica Newton, entonces nos da esa prioridad, ¿no? Y él apuesta por nuestro evento y nos otorga la operación de cambio de sexo, ¿no? Ahora, si la ganadora no desea el cambio de sexo y de repente quiere otro, bueno, ya, pero es decisión de la reina, no la podemos obligar, pero ya, en este caso, el doctor nos otorga eso, ¿no? Y así tenemos personas que en realidad nos dan premios muy exclusivos y que lo que sí nosotros exigimos a nuestros auspiciadores es que ellos pueden auspiciar a otros eventos, pero los premios que serían los mayores, que serían solamente para nuestro concurso, ¿no? O sea, eso es lo que nos nos implica también el Miss Perú y de igual manera nosotros lo aplicamos, ¿no? Porque es un asesoramiento que también recibimos de la empresa, ¿no? Pero mira qué lindo, ¿no? Porque es lo que, entonces, lo que yo me imaginé es, y me encanta, me encanta porque se están apoyando, van juntas y de eso se trata, o sea, que no es solamente un concurso, es eso, es acompañarte en esa transición de ganarte un premio, pero también a la vez de cumplir tus sueños, ¿no? Qué bonito, mira, por aquí tienes una pregunta, mejor dicho, aquí hay un comentario, me imagino, dice Vivi, no sé si la conoces, dice, debe ser participante en el concurso porque dice, Ud Walter Jen es un gran coach y está ayudándonos y guiándonos junto con el gran equipo humano, es un verdadero concurso donde están dando la oportunidad a chicas de todas las ciudades de Perú, mira qué bonito cuando se trabaja con amor y cuando se trabaja como está trabajando Lucrecia con su equipo, fíjense lo que recoge, recoger lo que se siembra, por aquí dice otra pregunta, bueno, sabemos que es un concurso y en un concurso hay una sola reina, ¿qué pasa cuando no son reina? ¿qué pasa con las que no son reina? me supongo que dice esto, ¿no? ¿hay apoyo para esas posteriormente, para estas personas? Bueno, nosotros trabajamos siempre con tres reinas, que es la reina principal y la primera y la segunda virreina, con ellas trabajamos en general para todo, pero muchas de las candidatas que nosotros hemos preparado el día de hoy tienen sus negocios y el día de hoy han encontrado su camino, ¿no? Por ejemplo, teníamos en el 2018 una chica que se llamaba Tiffany Iris, ¿no? Era una chica que estaba en un proceso de transición y siempre lo decimos porque nos parece súper, ella llegó con nosotros, ella no ganó el concurso, no salió finalista, pero ganó mi revelación que sería una persona que hizo una evolución en el transcurso de los meses y el día de ahora ella trabajaba con el alcalde de la Victoria, trabajaba con, postulaba adentro de un partido político, o sea, avanzó mucho, ¿no? Tenemos otras candidatas que se volvieron como profesoras de pasarela, otras candidatas que terminaron sus estudios, otras que se dedicaron y decidieron arreglar su trabajo o de repente mejorar su parte laboral, o sea, se sintieron empoderadas para lograr, o sea, no todas se dedican nuevamente al, lo toman como una experiencia el concurso, pero en su vida diaria mejoran, mejoran y crecen y se deciden y viven, y viajan y hacen sus cosas, entonces es como un escalón que les ayuda a encontrar el camino a las chicas, obviamente no todas van a ser reinas de beza ni todas van a ser modelos ni actrices de teatro de televisión, pero muchas son trabajadoras, contadoras, chefs, de repente hay estudiantes de administración, o sea, depende de lo que quieran en su camino, ¿no? Claro, y es que yo pienso que es que como todo en la vida, Lucrecia, ¿no? O sea, todo no significa que el éxito sea ganar, o sea, eso no es el éxito, yo siempre le digo a la gente, mira, el éxito es el camino, es disfrutarlo, es gozarlo, porque si tú dices que el éxito es llegar solamente, a lo mejor es tan sacrificado que cuando llegas ni lo disfrutas, entonces eso no es el éxito, fíjense que, como dice ella, ¿qué más te puede traer esto de beneficio? Y bueno, evidentemente, el participar rompe el esquema de esa zona de confort que a veces nosotros, porque por la misma sociedad, en el caso de los trans, por la misma circunstancia, están encerrados donde dirán, bueno, ¿cómo hago yo para encajar en la sociedad? ¿O cómo hago yo para poder yo misma integrarme a la sociedad? Y qué bonito porque estos concursos te permiten salir de la zona de confort, saltar, tomar el reto, y yo de verdad que digo que son muy valientes, no solamente las mujeres trans, sino que también cualquier tipo de concurso de belleza, porque, bueno, es exponerte a un gran público que además te va a decir, van a determinar si ganas o no ganas por tus atributos. Entonces, yo pienso que ya solamente eso Lucrecia te da seguridad y evidentemente da una fortaleza a tu autoestima. Ahora, a esas personas que se lo toman positivamente, porque vamos a estar claro Lucrecia que mucha gente a lo mejor no se lo toman y son obsesivas con esto de los concursos y terminan más bien dañándose a sí misma y dañando su entorno incluso, ¿no? Claro, ha habido en los certámenes de belleza un poco de a veces cuando una persona no gana hay candidatas que se ponen como que no les gusta, pues es la verdad, ¿entiendes? Pero ahí está el temple pues de la candidata, ¿no? Entonces, y ha habido candidatas en el primer evento ganó Bania Gala y hubo una segunda candidata que a mí me encantaba, bueno, igual ella quedó en primera virreina que sería la del segundo lugar y ella se molestó y se quitó la corona y se fue y en realidad me dio mucha pena porque se perdió tanto ese año porque no solamente tiene visibilidad la Miss Perutrans tiene visibilidad la primera reina y la segunda reina o sea, la primera virreina y la segunda entonces me dio pena porque ella por no haber ganado y haber quedado de repente en un segundo lugar no quiso pertenecer a la familia en Miss Perutrans y se fue y dijo no, que no estoy de acuerdo y se perdió muchas entrevistas oportunidades obras sociales compromisos presentaciones en teatro exposiciones o sea al final no importa si tú no ganas el primer lugar pero si hasta estás en segundo lugar o seas guau ¿no? entonces este y bueno ella ella fue una compañera justamente la que quedó en segundo y que se incomodó ella era una compañera de teatro nosotros estudiamos en el club de teatro de Lima con Reynaldo D'Amor cuando él ya falleció es un actor acá en el Perú muy conocido muy recordado entonces nos llevábamos también pero bueno esa vez ella quiso ingresar al concurso y mira que llegó hasta el segundo muy linda todo pero no aceptó eso y me dio mucha pena porque como te digo se perdió de muchas cosas ¿no? entonces creo que en la vida no necesariamente tenemos que ganar ¿no? tenemos que esforzarnos tenemos que experimentar que todo en la vida es una experiencia y ver el lado bonito de las cosas ¿no? y superar nuestras propias frustraciones nuestros temores ¿no? porque creo que esa es la manera de vivir para encontrar tratar de encontrar la felicidad yo creo que eso es por ahí ¿no? pero bueno a veces pasa así y bueno y después hay como otras chicas normales problemas se abrazan abrazaban a las ganadoras entonces es una competencia hay que saber ganar y también perder ¿no? claro yo creo que definitivamente volvemos a caer en el punto que lo que hay es que hacer las cosas también para disfrutarlas porque todo tiene sus consecuencias entonces sabemos que en una competencia obviamente va a haber una ganadora y unas perdedoras pero perdedoras ¿a qué? revisen el concepto de qué es realmente perdedoras porque ya nada más de estar participando ya eso es un disfrute ya eso es un placer ya eso es un premio el hecho de que estés allí que estés participando entonces como dices tú hacernos más resilientes aprender de la resiliencia que es convertir esas adversidades en algo positivo o sea ¿qué me dejó esto de positivo? el haberme enfrentado el haber hecho cosas que a lo mejor nunca me había atrevido a hacer en tener oportunidades que a lo mejor nadie me ha dado y fíjate que por aquí te están diciendo Lucrecia es bonito ver gente hablando con pasión por lo que hacen y se nota que te gusta mucho lo que haces sí me encanta me encanta en realidad en realidad me encanta porque esa es una es una faceta que que siempre ha estado en mí me ha gustado mucho apoyar yo desde yo siempre recibí gracias a Dios recibí mucho apoyo de mi familia de mi madre de mi familia me apoyaron siempre entonces como que se me presentaron las cosas fáciles entonces yo quiero ayudar a las personas o sea a mí me gusta por eso yo le ayudo a las chicas a mí me llaman y me dicen Lucrecia me siento así llámeme amiguita no te preocupes yo te asesoro a veces está deprimida a veces está llorando que la pareja yo encantada de la vida en todo lo que puedan no solo las chicas del concurso sino cualquier mujer trans que necesite algún tipo de orientación igual me gustaría que se que me escriban a veces no puedo contestar yo pero bueno igual seré en los correos está el 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 coordinador Walter Geri que es una persona mi madre derecha que él maneja muchas cosas en el ministerio trans y así muchas personas entonces estamos para ayudarlas a todas estamos para ayudarlas a todas porque creo que ese es nuestro deber no solamente por la mujer trans sino en general como seres humanos ¿no? dolernos muchas veces de las cosas y apoyarnos apoyarnos porque el día que nosotros estamos viendo que vivimos en este momento que todo es incierto tanta gente fallece tanta gente muere que de un momento a otro entonces ¿de qué vale tanto? ¿de qué vale solamente el egoísmo? yo nada más ¿no? hay que ser buenos con los con el prójimo con la persona que está a tu lado compartir ¿no? o sea integrar construir esas siempre han sido mis mis maneras de pensar cuando yo quiero hacer algo ok qué bonito lucras ya hemos llegado prácticamente al final del programa parece mentira pero pasó una hora rapidísimo rapidísimo me encantó me encantó tu programa me encantó conocerte eres una mujer muy dulce y sé que te va a ir muy bien como esotérica ya te digo te va a ir muy bien en lo que tú quieres y en el amor en el amor pon tu corazón fuerte porque tú eres la persona tú eres el sol y la persona debe dirigir debe debe como el planeta ¿cómo se dice esa palabra? debe rodear al sol algo así tú eres el sol y la persona no al revés recuerda tú eres una mujer inteligente está para que los hombres te rueguen a ti entonces ya sabes que hay mucha vida fría y tu corazón fuerte gracias te voy a invitar ya saben que me acepta la invitación para el miércoles de bienestar sexual para que hablemos del tarot ¿me la acepta? claro que sí y de paso también ya no lo hacemos acá en la sala del Miss Perú Trans sino hacemos voy a llevar la cámara y el teléfono al cuarto de hechizo para que podamos conversar y te pueda mostrar mis materiales y hasta tengo un ataúd y todo esa es ya la otra parte ahora tú me ves como directora y como una mujer que a poco pero ya como esotérica ya son palabras ya diferentes pero creo que a tu público le va a encantar le va a encantar de verdad que sí claro que sí yo te voy a llevar el miércoles a las 10 de la mañana en bienestar sexual de mi programa que es mostrándole al mundo otro tipo de terapia pero mira para finalizar no me quiero ir de aquí sin preguntarte hacerte esta pregunta muy corta vamos a decir tres palabras te voy a preguntar ¿qué es Miss Perú Trans? en tres palabras el lugar del empoderamiento de la mujer trans el lugar donde nosotros podemos saber que el ser humano está vivo y que podemos hacer grandes cosas y podemos mostrar por tercera frase al mundo entero que pueden confiar en nosotras que podemos ayudar muchísimo wow ok entonces la segunda pregunta es ¿quién es Lucrecia? en tres palabras Lucrecia Black ok bueno ya bueno no no mayormente no hablo de mí así pero ¿quién es Lucrecia? es una es una mujer muy guerrera una mujer que siempre es muy 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 positiva para todo y que tiene una gran esperanza en la humanidad la esperanza es algo que siempre lo tenemos hasta el último instante de nuestras vidas que lindo que bello que bonito entonces voy a terminar preguntándote mejor dicho mejor dicho pidiéndote un consejo un consejo para todos estos chicos y todas estas chicas que nos están mirando ahorita que están sufriendo muchísimo porque no tienen ese apoyo familiar porque no tienen ese apoyo institucional y que están en ese proceso de 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 identificarse o ser digamos este aceptados en esta sociedad y y que además uno de sus sueños sería entrar al Miss Perú Trans primero es primero el consejo que yo les puedo dar a todas esas personas es que ellos ustedes a las personas que nos están viendo que ya me corté ya que que iba a decir y ahora siempre digo así la tercera es lo más importante me trabo ya te voy a decir bueno primero número número uno decirles a las personas de que eh primero decidan lo que quieren ser primero tienen que decidir lo que quieren ser luchen por ser lo que siempre han anhelado ser y no importa eh que las personas te apoyen o no te apoyen nunca dejes de hacer algo por el porque alguien te dice que no lo hagas haz todo de acuerdo a lo que tú quieres hacerlo sé muy seguro de ti y vas a encontrar el triunfo sé perseverante nunca te guíes de lo que te dicen que te guíe tu corazón que te guíe tu mente sabiendo cuál es el camino y a dónde quieres llegar pero ponte metas y vas a llegar muy lejos bueno hermoso ya ustedes la escucharon de las palabras de la propia directora de Misteru Trans y bueno fíjense que maravilloso este este programa Lucrecia muchísimas gracias estoy súper emocionada y agradecida contigo por haberme dado esta oportunidad de entrevistarte y a ustedes todos los que están allí presentes muchísimas gracias por ser tan consecuente con nosotros ya saben que queda grabado en el IG ahora y en el canal de YouTube que me van a me van a buscar como tu videosa entre tus cuatro paredes con el número cuatro ahí vamos a encontrar otros temas que a lo mejor ustedes les van a interesar Lucrecia Dios te bendiga hermosa sigue así de bella como siempre y bueno muchísimos éxitos para tu para la organización y sobre todo para todas esas chicas que están ahí al lado tuyo les deseo de corazón lo mejor y bueno aquí tienen una amiga cuando necesiten algún consejo o algo aquí estoy para apoyarla a nivel de la sexualidad y emocional claro que sí muchísimas gracias mi estimada amiga y bueno cuando gustes estamos en contacto estamos de blanco ya me di cuenta recién estamos de blanco tú de blanco y bueno gracias por la invitación eres una dama y me encanta tu programa gracias gracias siempre voy a estar ahí para tus seguidores para ti también cuando gustes gracias gracias bueno a todos ustedes antes de irme les recuerdo mi programa de Diosas del Placer un programa que está dirigido a aprender a empoderar a esa mujer casualmente hoy hablando del empoderamiento de las mujeres y de la belleza en este caso empoderarte de tu sexualidad de tu autoestima para que tengas tú el control de tu propia vida así que bueno ahí están los datos en mi historia para que vean de qué se trata Diosas del Placer un beso a todos ustedes buenas noches y Dios me lo bendiga chao Lucrecia gracias bye chau 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 chau